El RPT te desea una feliz, feliz Navidad ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la Navidad? Seguimos preguntando a los vallenatos, ¿cuál es tu mejor recuerdo de la Navidad? Pasarla en familia chévere, bien bacano Cuando estaba pequeño, pasaba Navidad, una Navidad feliz en familia 45 días hospitalizados en un diciembre El día del 24 de diciembre ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la Navidad? Esperar el 7 de diciembre con esa ansia para prender las velitas y disfrutar la niñez Y ahora uno no puede salir a prender las velas porque más bien lo van a atracar Ubalda Nueva Fuentes, informando para RPT Noticias RPT te desea una feliz, feliz Navidad